Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Con Jaime Núñez 9 con 45 minutos. Gracias por continuar con nosotros y ya estamos en la recta final de nuestro espacio informativo. Oiga, hoy vamos a tener un evento. El Hipódromo de las Américas nos invitó a, bueno, pues, premiar una de las carreras y estamos muy complacidos, muy contentos y ahí vamos a estar un ratito. Así que, Jacob y a todos los administrativos y a todos quienes nos invitan ahí, vamos a estar también celebrando nuestro noveno aniversario de este espacio informativo y por ese motivo vamos a andar hoy en el Hipódromo de las Américas, donde se vive la emoción a todo galopo y como decía el eslogan, no sé si siga siendo ese el eslogan o no, pero bueno, vamos a estar, mañana les vamos a contar bien el chisme de cómo nos fue y de qué se trató todo eso. Pero no, de verdad, muchas gracias. Y gracias a ustedes porque nos han podido mantener nueve años. Imagínense nueve años. Alguien decía que hacer algo nueve años es mucho, pero hacer así en fin de semana y en un medio de comunicación, pues sin duda es bien importante. Es muy importante por lo que significa, por todo el trabajo que hay detrás, el sacrificio, pues todo lo que hay, que hay muchas cosas también que luego no se alcanzan a observar. Y bueno, pues sí, la labor de muchísima gente, la paciencia, la entrega, el cariño, el respeto, tantas cosas que hay que se tienen que reconocer y que se tienen que enumerar. Pero bueno, eso va a suceder en unas horas, así que pendientes mañana les vamos a contar. Pero mientras tanto los dejamos con Patiornelas, que ya se encuentra aquí con nosotros, socia directora de CRP, seguramente con mucho, mucho de qué hablar. Le fue bien al cine, ¿eh? Ya hay números buenos que tienen que ver con el regreso a las salas. Qué bueno que el aforo y esta decisión del gobierno o de los gobiernos de aumentar los aforos y que los propios cines han respetado mucho en cuestión de sanidad y estar muy bien cercanos a todo lo que pide el gobierno en cuestión de gel antibacterial, obligar a que la gente use sus mascarillas, pues creo que va en la ruta correcta. Pero Pati, tú tienes eso y mucho más. La cartelera Jaime, querido, buenos días a todos. Pues fíjense que sí, en efecto, al ratito nos vamos al Hipódromo de las Américas a seguir festejando estos nueve años que ya tenemos al aire. Y bueno, pues ahora sí que a Jacob y a todo el grupo de gente que nos va a recibir hoy en el hipódromo, allá nos vemos en un ratito. Y también, como dices, Jaime, querido, pues muy buenas noticias para el cine. Y bueno, pues justamente tenemos a Tabata Vilar Villa. Ella es directora general de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica para que nos cuente más por qué son estas buenas noticias, pero sobre todo a qué lo atribuye. Tabata, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Pati? Te saludo a ti y a tu auditorio. Bueno, muchas gracias. Pues esta semana nos enteramos de que llegó a 3.4 millones de asistentes en el fin de semana pasado, lo que es la cifra más alta que hemos tenido desde marzo del año pasado, ¿verdad, Tabata? Sí, es correcto. Estuvimos cerca en este año con el estreno de Rápidos y Furiosos, con el número ocho, y estuvimos cerca de, rebasamos los 3 millones de asistentes, pero este fin de semana pasado con el estreno de Venom superamos ese fin de semana. Y bueno, Pati, pues lo más importante es que este dato nos deja ver que la gente está ya con ganas de regresar al cine y que el hábito de consumo de ir al cine no se modificó. Es algo que nos da mucho gusto porque era pues algo que muchas no tan optimistas respecto a esta industria decían que se podía cambiar el hábito de consumo de la gente, que se acostumbrara a ver contenidos en su casa, pero claramente este fin de semana, que no solo el estreno de Venom, sino una cartelera muy completa, pues muestra que es falso, que la gente está ávida de volver al cine, que las salas de cine están en su máxima capacidad con los aforos permitidos y que deseablemente, ojalá, las autoridades de todo el país vayan permitiendo los aforos al 100% tal como ya está en la Ciudad de México. Sí, porque fíjate, no solo Venom, como dices, que yo sí la fui a ver y me encantó, por supuesto, pero también está el Agente 007, Sin Tiempo para Morir, también hay para los niños, Paw Patrol, que también le fue increíble a esta película de niños, pero además, Tabata, lo que falta del año, hay grandes estrenos. Está, tú recuérdamelos, pero está Eternals, de Marvel también, vienen muchas otras. Cuéntanos qué otras películas vienen y sobre todo este tema de por qué no compite el cine con el streaming, que es algo que se ha venido mencionando mucho y que desde luego tú lo sabes explicar muy bien. Cuéntanos estas dos cositas. Bueno, Pati, pues te agradezco mucho la pregunta. La verdad es que desde antes de la pandemia, el año 2019 fue el año de mayores ventas de cine en México y en muchas partes del mundo. Fue un año súper bueno. Yo creo que algo sabía el universo de que venían tiempos duros y el 2019 fue un muy buen año. Y el 2019 también fue un año en el que las plataformas ya estaban en toda su operación. Entonces, esto nos deja ver claramente que pueden coexistir, que las plataformas es como la televisión, viene a sustituir lo que era la televisión abierta, cerrada o viene a complementar, pero es esta experiencia en casa, entretenimiento en casa, en una pantalla chica, mediana, que es distinta a la experiencia que uno tiene en el cine. Entonces, pues son dos actividades complementarias. En otro momento se han hecho encuestas en donde queda claro que la gente que más consume películas y contenido en su casa también es la que más va al cine. Entonces, pues claramente son dos actividades complementarias. Obvio, durante la pandemia que los cines estuvieron cerrados varios meses y que los aforos estuvieron limitados, pues obviamente, y que no había realmente contenido en los cines, pues la gente se ve obligada a estar todo el tiempo en las plataformas. Pero eso no quiere decir que las plataformas vayan a sustituir al cine. Bueno, pues tenemos estrenos muy buenos que tienen que ver justo con la temporada de otoño, con la temporada de muertos y Halloween, y que son películas que siempre suben muchísimo la cartelera, como son Los Locos Adams 2, que está a punto de estrenar, Halloween Kills, que también es una película claramente de temporada de género. La Familia Monster 2, Ghostbusters, que también es una peli súper, súper esperada. Esto respecto a la temporada, digamos, de Halloween y de muertos, de otoño. Y hay otras películas, El Último Duelo, Duna, que bueno, yo tuve oportunidad de verla en el Festival de Cine de Guadalajara. Es una película larga, pero es una película muy buena, con una gran producción. Spider-Man, esto yo creo que va a ser un hitazo, seguramente lograremos muy buenos números, logrará la industria muy buenos números. El Legado, Matrix y muchas más. La verdad es que es una cartelera bien, bien completa, y en cuanto tengamos mayores aforos y la población ya en su mayoría vacunada, pues vamos a lograr seguramente regresar a los números por pandemia muy, muy pronto. Así es, Tabata. Pues muchísimas gracias por estos números. Recordarle a la gente que regresar al cine es retomar, reactivar la economía, y esto hace que no solo los cines se vean beneficiados, es una cadena productiva que está llena de empleos, que está llena de creatividad y de proyectos. Y justamente reactivando este último eslabón que son los cines, todos los demás eslabones de la cadena cinematográfica y audiovisual, pues nos vemos beneficiados en muchísimos sentidos. Tabata Vilar Villa, directora general de la CanaCine. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Pati. Buenos días. Hasta luego. Gracias. Pues ahí tienes, Jaime, querido, los números que tiene la industria cinematográfica. Y bueno, pues desde luego son grandes noticias para todos, porque justamente con tantos estrenos que vienen, también se espera que la gente siga yendo a las salas de cine. Y bueno, pues como dice Tabata, este fin de semana estrena Halloween Kills. Y bueno, pues es una película de terror, por supuesto, de esta casa Blumhouse, que tiene esta particularidad de que con muy poquito presupuesto llega a ser unos números impresionantes. Y en este caso, bueno, pues vamos a ver cómo Lori, Lori que es Jamie Lee Curtis, se da cuenta de que este asesino horrible sigue vivo y sigue vivo y lo había dejado ya en una casa incendiándose, pero de alguna manera él sobrevive y va a seguir haciendo de las suyas. Halloween Kills está ahorita de estreno en las salas de cine. Y bueno, por supuesto, para los pequeñines está Los Locos Adams 2, que es una película animada. Y bueno, pues en este sentido es que vamos a ver, acuérdate que viene esta Los Locos Adams 2 desde los años 30, no lo puedes tú creer, porque el creador de este concepto de terror es justamente Charles Adams. Y bueno, se han creado muchísimas películas alrededor de este tema. Ahí están las opciones para este fin de semana, queridísimo Jaime. Nos vemos al ratito. Buenos días a todos. Gracias a Pati Ornel, la socia directora de CRP. Nos vamos. Gracias Brenda, gracias Marisol, gracias Oscar, gracias a Cintia Dávalos. Gracias a usted que nos recibe cada ocho días en casa. Mañana, aquí a las siete, si Dios quiere, Tiempo del Centro del País, Radio, Televisión, Internet y redes sociales. Quédense en Grupo Fórmula 4 y ya a las diez. Gracias. 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 Gracias.